... La marcha, la marcha. La marcha, la marcha. La marcha hay que comer, a mediodía hay que comer, a la noche van a comer, la gente del pueblo tenemos que comer, la de la ciudad van a comer mierda. La marcha hay que comer, a la noche van a comer, a la noche van a comer, a la noche van a comer mierda. La marcha hay que comer, a la noche van a comer, a la noche van a comer mierda. La marcha hay que comer, a la noche van a comer mierda. La marcha hay que comer, a la noche van a comer mierda. En nuestras 93 cooperativas hay 36.100 agricultores y ganaderos asociados. Somos la empresa de los agricultores y los ganaderos. Y la subida de costes de producción de insumos, el gasoil, la luz, los abonos, los fitocentarios, los piensos, se ha multiplicado por tres en los últimos meses. Y no se puede seguir viviendo de la agricultura. Si no elevamos el precio de nuestros productos y entonces los consumidores no podrán consumirlos. Por tanto, hay que bajar los precios de los insumos como sea, por un lado. Y por otro lado tenemos que conseguir que en estos meses que estamos en pérdida, nuestros agricultores y nuestros ganaderos reciban las ayudas que Europa está destinando por la guerra de Ucrania para los países. En España van a venir un paquete de ayudas importantes. Ese paquete de ayudas se va a repartir entre las comunidades autónomas. Y nosotros desde aquí, desde Granada, lo que pedimos a nuestra comunidad autónoma y a nuestro gobierno nacional es que esas ayudas que van a llegar vengan a la provincia de Granada. Provincia que siempre se ha visto perjudicada por los repartos de las ayudas de la PAC. Provincia que siempre se ha Ding ! Cala 29,5,5... Particular 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!